Justicialismo peronista, el pueblo no cambia de ideas, sigue las banderas de Vita y Perón. Es vivir y escuchar la historia del pueblo peronista, percibir y sentir los latidos de sus deseos. Es la revolución justicialista, es el credo filosófico peronista. Es el dogma ideológico justicialista, es el pueblo de Perón, un pueblo de tercera posición justicialista. Por Radio Rebelde falta nada más. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos y todas, bienvenidos, bienvenidos queridos compañeros y compañeras a una emisión más de justicialismo peronista como cada martes, a partir de las 15 horas un poco retrasado soy, pero todo bien, siempre con la mejor voluntad, la mejor gana de hacer lo que tenemos que hacer, que es analizar la realidad desde la óptica filosófica, ideológica del justicialismo. Y como dijo la locutora, comunicate él para la asamblea rebelde al 11 2690 8496 112690 8496. También podés contactar con nosotros a través de youtube.com poniendo arroba radio rebelde am740 arroba radio rebelde am740. También nos podés escuchar a través de la web, ponés todo junto a minúscula radio rebelde punto ar. Radio rebelde punto ar, sino por la señal abierta, sintonizada en la frecuencia am740, am740. O también los compañeros am1570 también nos escuchan por FM Alma de Canals, ahí en la provincia de Córdoba, en Canals. Así que también nos podés escuchar ahí, que sale repetida nuestra señal, nuestro programa. Así que, compañeros, como siempre, en este día 11 de junio del 2024, Bebita siempre nos dijo, nunca te olvides que lo único que un gobierno, el izquierdo o la derecha te van a dar, es siempre más hambre, dolor, miseria y pobreza. Y aunque la comida de los pobres se pudra vencida en los depósitos, por los negocios de la corrupción y los tiros y aflojes que hay entre los malos y los buenos, los malos buenos y los buenos malos, entonces, que esté su quilombo. Por eso digo que la comida se pudra, ¿sí? La comida de la gente, del pueblo argentino, que compró el Estado Nacional para alimentar al pueblo argentino. La comida no es de la decisión de un gobierno, la comida es de la gente. Porque el Estado Nacional se trata de la organización de la sociedad argentina. O sea, acá no hay nada que dependa ni de lo que se fueron ni de lo que están ahora. Nada. ¿Sí? No son bienes de familia. A pesar de que todavía no lo entendieron. Pasaron 48 años de esta democracia, o sea, democracia estacionada y afradulenta, como empezó la historia esta de estos 48 años, 48 años expulsando a un gobierno con un modelo de economía productiva, y terminó en este despelote, que es más importante el riego país que la comida de la gente, ¿no? Entonces, aunque la comida de los pobres se pudra vencida en los depósitos por los negocios de la corrupción, los gobiernos también se pudren desde hace 48 años, igual que la comida, pero en los depósitos bancarios de las coimas recibidas por estas bestias brutas, ¿sí? Esta es la realidad, la verdad que es la única realidad. Es la única realidad, querido amigo, querida amiga. Y estamos acá para poder hablar de estas cosas. Escuchaba esta semana, compañero Gabriel Mariotto, hablando de lo inhumano, del capitalismo, del capital inhumano, y está haciendo tunas, y me mandó un mensajito diciendo que la naturaleza del capital es comunitaria, independientemente de su posesión. La naturaleza del capital siempre es comunitario. Lamentablemente, el capital no puede evolucionar ni crecer, sino es asociado a la comunidad. Por eso el capital tiene función social, por eso es comunitario, según su naturaleza. La naturaleza del capital es comunitario. Solo se reproduce en riqueza asociado al trabajo. Ahora, existe también aquellas formas de gorilas de izquierda, que inventan un capitalismo para someter al trabajador, al hombre, al ser humano, inventando el capitalismo de Estado. Entonces, desaparece una versión deshumanizada del capital, del ser humano, del trabajador, explotado por el Estado. Y también, del otro lado del alambrado, el capitalismo inhumano, de la derecha, donde es un sistema capitalista de mercado, donde el ser humano, el trabajador, es explotado por otro que es su opresor, ¿no es cierto? Es un sistema de opresión, tanto del lado de la izquierda como la derecha. Todavía no ha resuelto. Y el justicialismo viene a resolver eso, saca del escenario la lucha de clases, dice que el trabajo es un derecho que crea la dignidad del ser humano, y que es justo, por lo menos, que produzca lo que consume. Así, de simple, asociado a los fines del capital. ¿Y cuáles son los fines del capital? El desarrollo de la comunidad. Y que el empresario, por supuesto, que gane dinero. Y el trabajador también tiene que ganar dinero. Pero sin desnaturalizar la naturaleza propia del capital, que es siempre comunitario. Si no, es imposible que subsista el capital, porque sí es un depósito de plazo fijo. Porque pierde su naturaleza, se arruina, se arruina el capital, la sociedad, el dueño del capital. Entonces estamos permanentemente siguiendo índices del dólar blue, del dólar oficial, del riesgo país. No tiene nada que ver con nada. Porque lo que hoy se derima en el mundo, como vamos a ver en el tercer bloque de nuestro programa, cuando hablemos del occidente global, profundo, es de lo que se está derimiendo acá. Realmente son posturas metafísicas, religiosas. Y esto, vamos a hacer un análisis concreto, porque si no, no se entiende. Los analistas geopolíticos, cada vez me da más risa, porque hablan de boludeces, traboludeces, y no se detienen a ver la letra chiquita de la realidad. Y entonces, realmente, el escenario geopolítico mundial cambió completamente. Entonces, estamos hablando de un occidente post-cristiano y de un oriente que representa Rusia cristiano, por ejemplo. Se lo dejo pendiente, salgo a vender un poquito el tercer bloque del programa nuestro. En el primer bloque quería hablar de vuelta, que vengo hace rato hablando de esto, accionariado obrero, y los antecedentes históricos mundiales del accionariado obrero. ¿Y qué importancia tendría un Consejo Nacional del Capital y del Trabajo? Y hoy diría, si se quiere, bajamos un escaloncito, para no ir tan alto. Consejo Nacional del Capital y del Trabajo, ya es prácticamente una nueva teoría filosófica. Y hay que hacer un llamado profundo a la imaginación para crear un Consejo Nacional del Capital y del Trabajo. Hablando de teoría orgánica del trabajo. Teoría orgánica del capital la estudian los muchachos liberales en la Universidad Liberal de acá de Buenos Aires, en la Facultad de Economía. Pero el Consejo Nacional del Trabajo es otra cosa, ¿no? Pero bajando un escalón y yendo a un grado menor, lo importante de esto también es crear un Consejo Nacional Alimentario. Consejo Nacional Alimentario. ¿Y cuál es la oferta de un Consejo Nacional Alimentario? Que se junten todas las fuerzas políticas en un Consejo Nacional Alimentario. Obviamente, con la supervisión, la conducción del gobierno que está de turno, por supuesto, del gobierno nacional, la Presidencia de la Nación. Pero el Consejo Nacional Alimentario sería la solución para que a 20 millones de personas o más, ponenle 27 millones, para no quedarnos cortos y dejar, no olvidarnos ninguno, la oferta concreta de comida y trabajo. Comida y trabajo, ¿sí? Cuando la gente vaya a buscar una vianda, no que estén con las ollas, que llegaron los secos, después van a llegar los mojados, los húmedos, y después roban de todo, y esa mercadería sale 5 veces más de lo que sale en cualquier lado, y se deforma el costo de todo, y yo veo cosas que no tienen ni piel ni cabeza, los costos que tienen, ¿sí? Entonces, tenemos que reducir, ir a entidades primitivas más concretas, y producir alimentos en vianda, y que las familias que hoy están pasando momentos muy apremiados, puedan tener una vianda de desayuno completo, administrado por qué? Por médicos nutricionistas y por ingenieros de alimentos. ¿Hay ingenieros de alimentos? Sí. Ah, ¿en serio? Sí hay ingenieros de alimentos, hay médicos nutricionistas, ¿sí? Que puedan armar una dieta perfecta para recuperar que la desnutrición de cualquier signo de su alimentación, que tengan adultos, hombres adultos, mujeres adultas, inclusive en embarazo, cruzando un embarazo, y los niños, ¿no? Los niños, ¿sí? Principalmente del primer año de vida hasta los siete años donde se define el cerebro del ser humano, ¿no? Es fundamental esa etapa. Entonces, y aparte pensar también el rol de la madre, ¿sí? ¿Cuál es este...? Porque creo que esto hay que dar una discusión, hay que ponerse a pensar, porque la verdad que hace rato, después de Evita, venían errando a mis cachazos siempre, ¿no? Y todavía no se pudo determinar que es el primer instrumento de formación, de educación que tiene cualquier ser humano. No hay ningún ser humano que llegue a este mundo sin pasar por la madre, ¿no? Y además, hasta los diez, once años de vida, que es cuando uno entra en esa crisis de evolución psicológica, para pasar a ser un puber, y empezar a... el cuerpo es grande, ya no... no sos un niño. Entonces, pero todo ese periodo, desde la concepción, en el útero materno, hasta el primer instrumento de formación es la mamá. Y todavía no pudieron descubrir cómo carajo hacía Evita para pensionar, como una pensión de privilegio, a una mamá que tuviera dos o tres hijos. Porque Evita lo definió tan simple. Y dice, ¿sabes a quién le doy por qué le damos esta pensión de privilegio? Porque esta señora está fabricando para el futuro ciudadanos ilustrados y virtuosos. Y por eso invertimos en ella. Para que esa protección económica no falte nunca. Y ahí resolvió el tema. ¿Cuánto tardó? Treinta segundos en definirlo. Treinta segundos. Por eso, cuando hablamos de capital, estamos hablando de que capital es de naturaleza comunitaria. Y siempre, siempre es importante invertir en los seres humanos. Y asociados a los seres humanos para desarrollar riqueza. Nada más y nada menos, ¿no? Por eso, Consejo Nacional Alimentario creo que debería ser una prioridad de gobierno. Y además, en ese consejo, en ese directorio que se den cita las personas dotadas, dotadas, si lo pongo subrayado y en negrita, dotadas, no los infradotados, sino dotados, no los boludos políticos que van a hacer este amullo, no, no, los dotados. Tipos que puedan determinar cómo cuidar un proceso económico al respecto, un ingeniero industrial, un médico nutricionista, un científico, porque no solo tenemos problemas alimentarios en la Argentina, sino que en los, después lo vamos a llamar, los neocon, los neocon, le dicen en Estados Unidos, neocon, y los paleocon, los neocon que están queriendo tener una tercera guerra mundial, si o si, los neoconservadores de Estados Unidos, que no son de derecha, son de izquierda, para que vayan masticando la idea. Bueno, yo quiero una guerra, ¿y sabés qué va a pasar en Europa? La demanda alimentaria va a ser atroz, feroz, ¿no? Entonces, ¿y sabés qué pasa? El grave problema que tenemos nosotros, que ellos van a tener el hambre y nosotros la comida. Entonces no sé quién va a aguantar más, si nosotros o ellos. Por eso, en el mundo civilizado, las libertades de derechos privados y públicos, subordinan al Estado del bien común, siempre, como derecho público de sujeto subordinado, al derecho humano del consumo por necesidad. Y cuando hay consumo por necesidad, o hay necesidad de consumo, como nos pasa a nosotros hoy con los sectores sumergidos de nuestra comunidad, o como va a pasar en Europa si entran en guerra, no hay mucho para discutir, hay necesidad de consumir alimentos, ¿sí? El libre desarrollo de la economía exige conciliar la armonía permanente del capital y del trabajo en sociabilidad con los bienes de producción que son los legítimos derechos tutelados de empresarios y trabajadores mediante una profunda democratización industrial, otro concepto importante para tener en cuenta. Especialistas ante los graves índices del hambre por necesidades básicas insatisfechas, pero a la vez para preservar el principio del derecho a la propiedad privada, sin lo cual somos socialmente injustos cambiando de médico, pero con las mismas recetas de siempre. Más aún, dado el lamentable marco económico del abandono de la producción nacional de bienes de consumo, en un territorio extenso de abundantes insumos y materias primas de todo tipo. La ausencia de la manufactura industrial que tuvimos hasta el 24 de marzo del 76, donde la industria crecía al 9% y el PBI al 8%, se cerraban 181.000 entre los medicamentos industriales en la Argentina y se optó por los commodities para exportar materias primas y nada más y en la posibilidad agropecuaria. Por eso, la ausencia por abandono de la manufactura industrial liviana para el desarrollo del valor agregado de nuestras materias primas demuestra claramente el signo infantil comparado de los niños, de luego, de una industrialización abandonada al mercado financiero. Solo conocer que en la década del 70 de las hojas se obtenían 63 subproductos de valor agregado o de la caña de azúcar 101 subproductos de valor agregado, había una dárcena completa de casi un kilómetro tenía más o menos en el puerto de la dárcena de dedo del puerto de Buenos Aires que estaba en el norte, casi donde estaba ahora Buquebus, ahí había una planta de transferencia de líquidos agroalimentarios. En un kilómetro habría tanques así de ser inoxidable para transferir líquidos porque llegaban con los trenes, los vagones, tanque, descargaban esos tanques y de esos tanques pasaban a las buques, a las cisternas de los buques que ahí amarraban para llevarse vino a granel, para llevarse melaza de azúcar, para llevarse un montón de subproductos que se obtenían fundamentalmente de la caña de azúcar, un montón de sus 101 subproductos. Ah, alcoholes etílicos también obtenidos de la caña de azúcar, etilenos de diferente composición, ¿no? Etilenos y alcohol metílico y alcohol etílico, ¿no? En fin, esto lo abandonamos, lo abandonamos y hoy no sé lo que se hace incluso con la caña de azúcar se hace la masa desegulosa para la producción de papel para las carpetas, los cuadernos y eso, ¿no? Todo esto nos indica una decadencia claramente que además lo más grave de todo esto que se ha puesto en riesgo la seguridad social de inversores de capital e inversores de trabajo y han quedado librados a su suerte, al abandono. La riqueza general más destruida que llega al 67% de la población es decir, el 67% de nuestra población es pobre en estado de pobreza y una riqueza mal entendida por un PBI sujeto al equilibrio siempre desfavorecido del mercado financiero lo desfavorecen siempre por el riesgo país que no sé qué carajo es han abandonado la historia de la riqueza obtenida en común con el desarrollo económico indispensable de la industria nacional pesada y liviana de desarrollo armónico de empresarios y de trabajadores que esto es lo más importante por eso quiero hablarles hoy también de la acción agraria del obrero y los antecedentes históricos mundiales y acá donde empieza un poco a mezclarse también esta disputa que hay con el occidente global y el cristianismo porque precisamente no sólo es un tema religioso teológico sino que también es un tema económico fíjense ustedes por favor de lo que digo que está certificado búsquenlo también en google en cuanto a los antecedentes mundiales históricos del accionariado obrero cuando el trabajador se asociaba naturalmente al capital porque el capital exigía asociarse al trabajador porque la naturaleza capital es comunitaria y entonces en el año 1800 antes del 25 de mayo de 1810 acá para que nos ubiquemos un poquito en el tiempo en el año 1800 el congreso católico de Padua el congreso de la iglesia católica concluye saca esta conclusión entre otras cosas ¿no? como norma de ese congreso saca una conclusión un documento y dice que un documento apostólico de ese congreso el régimen normal de la economía exige que el capital se asocie directamente de una manera permanente al trabajo para los fines propios de la producción esto en la mente del anglosionismo sionista que está combatiendo el cristianismo de occidente actualmente por eso hablo de una guerra y de los rusos que trata de sostener a como ha sido nosotros cuál es nuestra tradición nosotros venimos filosóficamente nuestra como visión si se quiere nuestra como visión nuestra ética del mundo nosotros provenimos de los romanos los griegos y tierra santa esas son nuestras nuestra descendencia si ok entonces por eso digo el régimen normal decía el congreso católico de Padua de la economía exige que el capital se asocie directamente de una manera permanente al trabajo para los fines propios de la producción no para crear un Wall Street donde se especula que hacemos con lo producido o con los medios de producción sino distribuir la economía para que haya más economía en 1894 en el congreso eucarístico de Roma ya estoy hablando ya cuando la iglesia jugaba de local en Roma en el Vaticano en 1894 el congreso eucarístico la eucaristía es tal vez el sacramento de los siete sacramentos que tiene la iglesia católica como religión también es la eucaristía es el sacramento más más importante es el centro de toda la religión católica no cristiana el hecho de la eucaristía compartir compartir el cuerpo y la sangre de Cristo cuando es el Cristo que se hace pan partido para que alcance para todos no es que multiplica los panes y los peces no, no, no se parte él y comparte había dos panes un pan y lo comparte con cinco mil personas entonces hubo alcanzó para cinco mil personas pero por el hecho de compartir y ese compartimiento es ese acto de compartir es la situación que existe desde el punto de vista económico entre capital y el trabajo compartimos un destino común de riqueza no de pobreza el capital no 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 se asocia al trabajo para la pobreza eso es estupidez eso porque entonces no hay no hay riqueza jamás el año 1894 el Congreso Eucaristico de Roma concluye que conviene conceder al obrero al obrero una parte de su remuneración en forma de participación de los beneficios elevándolo hasta la coparticipación en el capital de la empresa porque no estamos hablando de economía social y que es la economía social y es la economía de toda la sociedad entonces cuál es que el obrero proponga mejores métodos de trabajo para producir más y mejor si es parte de la empresa en el año 1920 en el Congreso de la Economía Social de Bélgica de Bélgica aprobó la accionaria obrero ya Antonio Potier que fue un antropólogo y filósofo belga Antonio Potier se escribe con doble T Antonio Potier y tal vez ya ahí cerca de 1820 1819 él planteaba también creador del partido socialista italiano un nombre vinculado al socialismo planteaba también el partido cristiano cristianismo el tipo planteó creó este modelo de accionariado él es el creador de la economía social coparticipada la accionariado obrero nombre también católico religioso y tal vez fue quien inspiró a León 13 a a a a escribir a crear este inspirado obviamente la encíclica que habla sobre la cuestión obrera que se llama rerum novarum y entonces ahí viene un poco la historieta de la accionariado obrero y compañía en el año 1949 en el congreso nacional de filosofía que había que transcurrió con cuatro precongresos desde el año desde marzo de 1947 se celebraron cuatro precongresos para concluir en un congreso como corresponde celebrado en Mendoza ya por el 9 de abril de 1949 y también concluye en cierre preside el general Juan Domingo Perón presidente de la Argentina y concluye que en nuestro régimen de ideas decía Perón no es la justicia social una fantasía porque viene determinada viene 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 caminando su condición por la suma de libertades si no hay libertad cómo puede haber justicia social si no hay libertad cómo puede haber dependencia económica si no hay libertad cómo puede haber soberanía política y el estado de libertad también es una condición que crea la dignidad humana ¿sí? sin que esto asociemos con libertarios no estamos hablando de libertad ¿sí? ¿ok? digo decía Perón no es la justicia una fantasía porque viene determinada su condición por la suma de libertades las tres libertades independencia económica soberanía política y justicia social y por el comportamiento ético y verdad y el estado moral de quienes realizan la producción y el desarrollo económico harmonizando el equilibrio indispensable entre el trabajo y el capital así es la cosa vamos a hacer una pausa hacemos este un tema musical una cantata sobre Perón y este y después seguimos con los antecedentes argentinos con los antecedentes